Estudios epidemiológicos Introducción El caso nos muestra cómo la epidemiología ayuda al médico a tomar decisiones sobre las pruebas diagnósticas, el pronóstico de enfermedad y el tratamiento adecuado para el paciente. Un hombre de 72 años presenta polaquuria, tisuria inicial y goteo posmiccional de progresión lenta. El tacto rectal revela una próstata con un aumento de tamaño simétrico. Las determinaciones del flujo urinario muestran una reducción de la velocidad del mismo y el antígeno prostático específico sérico no está elevado. El médico diagnóstica hiperplasia prostática benigna. Para decidir el tratamiento médico y paciente deben sopesar los beneficios y los riesgos de las diversas opciones terapéuticas. Para simplificar, podemos decir que las opciones son el tratamiento farmacológico o quirúrgico. El paciente puede elegir el tratamiento con fármacos, pero corre el riesgo de que los síntomas empeoren o de sufrir una nefropatía obstructiva, debido a que la eficacia de su tratamiento es menos inmediata que la de la cirugía. Puede que el paciente opte por la cirugía, con lo que obtendrá un alivio inmediato de los síntomas, pero se expondrá al riesgo de mortalidad operatoria o incontinencia urinaria de larga evolución e impotencia. Dos aspectos importantes en la investigación epidemiológica. El primero, el método epidemiológico, el cual es el conjunto de principios y técnicas para estudiar los problemas que plantea la epidemiología, guiados por el enfoque que adopta el investigador. Segundo, se trata de un caso particular de aplicación del método científico y por ese motivo la investigación epidemiológica sigue el mismo proceso de toda investigación científica. Segundo, cuando un hecho de la vida cobra importancia para la epidemiología, según Alarcón, obedece a las siguientes razones. ¿Es una patología que afecta a muchas personas? ¿O es una patología inexistente en la región? ¿O es una patología de carácter grave? ¿O es un factor de riesgo para la salud cuyos efectos aún no se conocen? ¿O es una conducta social, laboral, personal que expone al individuo frente a determinados riesgos? ¿O es una porción de la realidad particularmente compleja para la cual hay que establecer medidas de prevención o control? El diseño de un estudio son los procedimientos, métodos y técnicas mediante los cuales los investigadores seleccionan a los pacientes, recogen los datos, los analizan e interpretan los resultados. Hay varios criterios para clasificar los estudios de investigación en epidemiología. Según la finalidad del estudio, pueden ser estudios analíticos o estudios descriptivos. Según la secuencia temporal, pueden ser estudios transversales o estudios longitudinales. Según el control de la asignación de los factores de estudio, podrían ser estudios observacionales o estudios experimentales. Según el inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos, podrían ser estudios prospectivos o estudios retrospectivos. En la tabla adjunta se agrupan los estudios epidemiológicos en estudios observacionales y en estudios experimentales, atendiendo al criterio del control de la asignación de los factores de estudio. En los diferentes textos de epidemiología, vamos a encontrar diferentes maneras de clasificar los estudios epidemiológicos. Pero, todas tienen en común que atienden a uno de los cuatro criterios de clasificación, que pueden ser según finalidad del estudio, según la secuencia temporal, según el control de la asignación de los factores de estudio, o según el inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos, o una combinación de estas. En el esquema central de la diapositiva, se muestra una clasificación general importante a tomar en cuenta de ahora en adelante. Los estudios epidemiológicos pueden ser de dos grupos, o descriptivos o analíticos. Los estudios descriptivos, a su vez, pueden ser transversales o longitudinales. Y los estudios analíticos serán de tipo observacional o experimental. Entonces, tendríamos una clasificación que resulta en la tabla del lado derecho de la diapositiva. Los estudios descriptivos transversales serán estudios de prevalencia, series de casos transversales, evaluación de pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, estudios de asociación cruzada y otros estudios transversales descriptivos. Los estudios descriptivos longitudinales serán como el estudio de incidencia, descripción de los efectos de una intervención no deliberada, descripción de la historia natural. Los estudios analíticos observacionales incluyen estudios analíticos observacionales incluyen estudios de dirección causa-efecto, como los estudios de cortes, que pueden ser prospectivos, retrospectivos o ambispectivos. Aquellos estudios de dirección-efecto-causa, como el estudio de casos y controles, y los estudios híbridos. En el último grupo de estudios analíticos experimentales tendremos dos grupos grandes, el de los ensayos controlados y los ensayos no controlados. En el primer grupo se encuentran los ensayos clínicos en paralelo, los ensayos clínicos cruzados y los ensayos comunitarios. En el segundo grupo de ensayos no controlados se encuentran los ensayos sin grupo control y ensayos con control externo. De la teoría a la práctica. El estudio Framingham se inició en el año 1949 para identificar factores asociados a un mayor riesgo de cardiopatía coronaria. Para el estudio se seleccionó una muestra representativa de 5.209 hombres y mujeres con edades entre los 30 y los 59 años. De entre 10.000 personas de dicha edad que vivían en Framingham, una pequeña ciudad situada cerca de Boston, en Estados Unidos. De entre estas personas, 5.127 no sufrían cardiopatía coronaria cuando fueron examinadas por primera vez y, por lo tanto, presentaban un riesgo de presentarla. Se las examinó de forma bienal en busca de signos de enfermedad coronaria. El estudio duró 30 años y actualmente se continúa con el estudio Framingham Offspring. El estudio demostró que el riesgo de sufrir cardiopatía coronaria se asociaba a una elevada presión arterial, un alto nivel de colesterol cérico, tabaquismo, intolerancia a la glucosa e hipertrofia ventricular izquierda. Se produjo una gran diferencia en cuanto al riesgo de cardiopatía coronaria entre las personas con todos los factores de riesgo mencionados y a las que no tenían ninguno de ellos. La combinación de los factores de riesgo identificados en este estudio dieron origen a una de las herramientas de predicción de riesgo más utilizadas en la medicina clínica, la puntuación de riesgo de Framingham para enfermedad cardiovascular. Conclusiones. El diseño de un estudio implica el conjunto de procedimientos, métodos y técnicas mediante los cuales los investigadores seleccionan a los pacientes, recogen datos, los analizan e interpretan los resultados. Segundo, tenemos cuatro criterios para clasificar los estudios epidemiológicos y según estos vamos a tener estudios analíticos o descriptivos, estudios transversales o longitudinales, estudios observacionales o experimentales y estudios prospectivos y retrospectivos. Al final, vamos a tener cuatro grandes grupos de estudios epidemiológicos. Los estudios descriptivos transversales, los estudios descriptivos longitudinales, los estudios analíticos observacionales y los estudios analíticos experimentales. Tencias en la вс contingencia tr ever Eyebográfica Todas las prácticas 나면 de gestos Trabajos